No hago sino reiterar mi profundo lamento por lo que está ocurriendo en Tagla y guardo la esperanza de que podamos tener buenas noticias con relación a este lamentable accidente. Y desde el cercado de Lima tenemos información en vivo con Vanessa Rubio. Adelante Vanessa, te escuchamos. Buenas tardes, información en vivo desde la presidencia del Consejo de Ministros y es que se viene desarrollando la conferencia de prensa donde está presente el premier Gustavo Adrián Zen, la ministra de Comercio Exterior y Turismo Elizabeth Galdo, el ministro de Economía y Finanzas José Aristas y el ministro de la Producción Sergio González. En estos momentos viene tomando la palabra el premier Gustavo Adrián Zen, quien ha señalado que se va a instalar una intendencia de aduanas en el puerto de Chacay. Y asimismo ha anunciado la prórroga del estado de emergencia en Cerumilla, en Tumbes, por 60 días, debido a que es una zona fronteriza. Escuchemos lo que viene declarando. La agricultura a las extensas hectáreas que se van a incorporar con motivo del Alto Piura y también de Chavimochic 3, cuando no ocurrirá lo mismo con las otras zonas de expansión agraria. También reiterar que el sábado pasado, el que habla, estuvo en Ayacucho, en Huamanga, y estuvimos inaugurando la represa de Pilca, una represa que amplía en 14 mil hectáreas precisamente la zona agrícola ayacuchana en beneficio de más de 1.200 familias. Pero también una noticia sumamente importante es la que se generó el día de ayer al final de la tarde. El día de ayer al final de la tarde hemos recibido a unos inversionistas irlandeses, ¿verdad? Irlandeses, que son quienes van a explotar, quienes van a producir, disculpen ustedes, quienes van a producir hidrógeno verde en una extensión de 4 mil hectáreas en Ayacucho, en La Joya. Esta operación se realiza en conjunto, el Ministerio de Defensa a través del ejército peruano va a entregar 4 mil hectáreas y a cambio el gobierno regional de Ayacucho va a entregar al ejército del Perú poco más de 4 mil 500 hectáreas ubicadas próximas a la zona de Corío, en Arequipa. Esta permuta de terrenos del ejército al gobierno regional va a permitir que posteriormente el gobierno regional, cuando ya tenga las 4 mil hectáreas de la joya, las entreguen en una aportación de producción por activos, no tengo el nombre, ahorita se me va, a estos inversionistas que van a traer una inversión en tres etapas que van a sumar un total de 2.300 millones. ¿Qué se va a producir allí? Hidrógeno verde. Este hidrógeno verde va a generar aproximadamente 180 megavatios de energía que van a ser producidas por 3 millones de paneles solares. Esos 3 millones de paneles solares se van a extender sobre la Pampa en Arequipa, van a ser altos, según me han informado, porque debajo van a producirse fresas y otros productos. Esos paneles solares, en cantidad de 3 millones, repito, van a generar 180 megavatios de energía y además nitrato de amonio, parece que es el nombre científico. El hidrógeno verde es la generación de energía más amigable con el medio ambiente. Y esa también es una buena noticia, las inversiones son muy grandes, repito, Bayobar por 940 millones, hidrógeno verde por 2.300 millones, siendo la primera y la más grande planta de este tipo en toda Sudamérica. El señor Ministro de la Producción, Sergio González, tendrá la gentileza de informarnos sobre los espléndidos resultados de la primera campaña de pesca. No hago sino reiterar mi profundo lamento por lo que está ocurriendo en Tagla y guardo la esperanza de que podamos tener buenas noticias con relación a este lamentable accidente. Finalmente, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo nos va a informar sobre nada menos que 4 galardones que le han sido conferidos al Perú en el World Travel Awards en Sudamérica 2024. Y por supuesto nos va a hablar de aquello que constituye un verdadero hito para la región de Ancash y por supuesto para Anta, me refiero al primer vuelo recibido en este aeropuerto que significa un gran impulso a la ciudad. Muy bien. El señor Ministro de Economía y Finanzas, por favor, si pudiera hacer uso de la palabra, se lo agradecería. ¡Exitosa! Muchísimas gracias, Premier. Bueno, yo tengo el gusto de anunciarle el buen desempeño de la economía en el mes de mayo y en el mes de abril hemos visto un dato por encima de 5%, 5.28%, que es en verdad muy bueno, 5.3% redondeando. Y los datos también nos hacían prever que en el mes de mayo iban bien los números. Más adelante el Ministro de la Producción nos comentará el resultado de pesca, que ha sido realmente bueno, más o menos 0.8% del PBI, que es la contribución de pesca en este mes, pero sumando el buen desempeño que hemos tenido en otros sectores, incluyendo el turismo que se está reactivando, podríamos terminar este mes en un rango de 4.5% a 5% con sesgo hacia arriba. Esperemos el dato del INEI el 15 de julio, que de alguna manera va a confirmar estos datos preliminares que nosotros, no solamente en el MEF, sino en consultoras privadas y en el Banco Central de Reserva estamos manejando. Pero al mismo tiempo, da gusto mencionar, no solamente la noticia que nos acaba de contar el Premier de la producción de hidrógeno verde, la verdad que Perú se está poniendo al mismo nivel de otros países que de alguna manera nos habían sacado ligera ventaja en este sector, pero en el campo minero, por ejemplo, el lanzamiento el día domingo del comunicado de que las obras en Tía María se reiniciarían a partir del 1 de julio, ha gatillado también mucha expectativa en el sector el día de lunes y el día de ayer. Hemos recibido nosotros constantes visitas de promotores de diferentes minas, por ejemplo, Michiquillay. Ellos están, Michiquillay y Galeno están en la zona de Mecañada, en Cajamarca. Galeno, en la visita que hicimos a Chile, nos comentaron su interés en reiniciar o iniciar la explotación de la mina. Michiquillay, el día de ayer, nos comentó la idea de seguir explorando y iniciar ya la explotación lo más rápido posible, construyendo un mineroducto para sacar el mineral hacia la costa. Esto es todo en la zona de La Cañada, en Cajamarca. En Tía María tenemos el compromiso, tanto de los promotores de este proyecto, de no solamente iniciar la explotación de Tía María de acá a dos años, tres años, sino también invertir más en los diferentes yacimientos mineros y además de poner una refinería nueva, de refutar toda la minería con una inversión total que llega más o menos a los 10 mil millones de dólares. La verdad es que con estos datos la economía peruana tiene un futuro espectacular, sobre todo en este caso estamos focalizados en la zona sur. A eso, como gobierno central, nosotros hay que continuar con nuestro trabajo para hacer de Majes un verdadero proyecto productor de frutas para la exportación y también para el mercado nacional, obviamente. Si sumamos a esto, también cerca está Safranal, Safranal es un gran proyecto y junto a todo esto tenemos el gran puerto que tenemos ahí, el de Hilo Matarani. Hilo Matarani hoy en la tarde también nos ha manifestado su interés de ampliar el puerto. Para ellos tienen una proyección de inversión más o menos de 400 millones de dólares. Ellos están esperando a ver cómo modificamos el contrato. Tienen un contrato que está por vencer en dos o tres años, habría que ampliarlo a un número de años más para que recuperen la inversión, obviamente. Pero está la idea de ampliar este puerto. Ampliando este puerto, evidentemente, da luz verde para que proyectos más grandes como Safranal también entren a producir. Y eso es, la verdad es que muy buenas noticias. Tía María, yo estoy seguro, está marcando un hito en el proceso de explotación minera. Nosotros no hemos tenido un proceso grande. El último proyecto grande fue Quellaveco, si mal no recuerdo, por el año 2013. O sea, hace más o menos 11 años, Perú es un país minero, eminentemente minero en esta coyuntura, sobre todo donde los precios del cobre están muy por encima y con una tendencia a seguir subiendo. Así que, contentos con todos estos resultados y, bueno, y sigamos apostando por el país. Gracias, Premier. Gracias a usted, Ministro. Sin duda, las cifras nos resultan sumamente alentadoras y no son sino el resultado de un trabajo ordenado y responsable donde el Poder Ejecutivo, en cabeza de la señora Presidenta Aina Boluarte, no hace sino creer en la inversión e impulsar la inversión minera, agrícola, como nos dirá nuestro Ministro en unos momentos también todo el sector producción. Dejo en el uso de la palabra al señor Ministro de la Producción, Sergio González. Muchas gracias, Premier. En primer lugar, quisiera expresar nuestra solidaridad y nuestro pesar con los pescadores artesanales que sufrieron el naufragio de una embarcación en Morrozama, en Tacna. Lamentablemente, tenemos noticias que han fallecido tres pescadores, cinco se han logrado rescatar con vida y uno está en proceso de búsqueda. Hemos dispuesto que un equipo del Ministerio de la Producción se acerque a Morrozama, conjuntamente con la Capitanía de Puertos, la Marina de Guerra de nuestro país, la Policía Nacional, a efectos de poder ubicar al desaparecido y dar el apoyo a las familias de los pescadores afectados con este naufragio. Asimismo, paso a informar respecto a lo que se informó hace unas semanas atrás sobre el crecimiento del PBI en el mes de abril del presente año. El INEI, el BCR, sacaron una información del crecimiento del 5.28% respecto a abril del 2023. Era una noticia positiva, una noticia auspiciosa y lo que vengo a comentar ahora, que en el mes de mayo la perspectiva de crecimiento se mantiene de esa misma forma. Los resultados, el informe del INEI sale aproximadamente el 15 de julio. No obstante, nosotros ya el día de hoy podemos referir que la actividad pesquera, la actividad pesquera, la dinámica pesquera, creció en un 320% respecto a mayo del 2023. Es un crecimiento importante, es un crecimiento sustancial, que implica más de 385 millones de soles de aporte al PBI en el mes de mayo. Y esto refleja aproximadamente un crecimiento del 1% del PBI, 0.8%. Estas noticias, aunadas al crecimiento de la manufactura, al crecimiento del sector turismo, al crecimiento del sector minería, y al crecimiento del sector agroindustria, se dan a conocer los 15 de cada mes. No obstante, ya tenemos esta información auspiciosa, un crecimiento del 329% respecto a la pesca. Y no solamente es el tema de la pesca extractiva de anchoveta, sino además también es una mayor extracción de los recursos hidrobiológicos que van a las mesas de nuestros hogares, a los más populares. Por ejemplo, mayor presencia de Jurel, Bonito y Caballa, que también ha permitido que el precio de estos recursos en el mercado sea un poco menor. Por citar un ejemplo, respecto a los costos del kilo de Bonito, se ha reducido un 35%, al igual que la Caballa y el Jurel. También podríamos hacer el día de hoy, hacer un análisis, un balance de lo que fue la primera temporada de pesca en la zona norte de nuestro país, en la zona centro-norte de nuestro país. La primera temporada de pesca de anchoveta se aperturó el 16 de abril del presente año. Estamos próximos a cerrar la temporada. Se aperturó con una cuota de captura de 2.5 millones de toneladas de anchoveta. Y a la fecha ya se ha capturado el 98% de la cuota asignada. Esto es exactamente 2.430.000 toneladas. Esto que implica en nuestra economía un aporte al PBI de 432 millones de soles, genera también una dinámica importante en la generación de puestos de trabajo, de forma indirecta e indirecta. Estamos hablando de más de 40.000 puestos de trabajo. Y en términos de exportación, contribuye con 1.311 millones en divisas en lo que es exportación de harina y aceite de pescado. Y en proyecciones, la exportación del sector pesquero proyecta un 8% adicional de las exportaciones a nivel nacional. Eso respecto a la primera temporada de pesca, eso se debe indudablemente, en primer término, a las buenas condiciones del océano. Pero adicionalmente se debe también a las decisiones oportunas, rápidas, que se tomaron para aperturar las temporadas de pesca. Se proyecta que la segunda temporada de pesca se aperturará en octubre de este año, con una cuota importante de por lo menos 1.7 millones de toneladas de anchoveta. Y haciendo un balance general del 2024, estamos hablando de más de 4 millones de toneladas de anchoveta en la temporada de pesca. Una dinámica económica importante que contribuye al crecimiento de nuestro PBI en la proyección del más del 3%. Otros temas que se tocaron en el Consejo de Ministros es respecto a una intervención que está realizando el Ministerio de la Producción respecto a los mercados de abastos. Los mercados de abastos son los lugares de abastecimiento de las mesas populares más demandados en nuestro país y son competencia de los gobiernos locales. En tal sentido, el Ministerio de la Producción está firmando convenios con determinados gobiernos locales para construir, mejorar los mercados de abasto, realizar el perfil, realizar el expediente técnico e iniciar la ejecución de la obra. Y este año estamos iniciando con la construcción de tres mercados de abasto. El mercado de abasto de Suyana, específicamente en el distrito de San Ignacio Escudero, el mercado de abasto de Huancayo en el distrito de San Agustín y el mercado de abasto de Reque en Lambayeque. El aproximado de recursos que estamos destinando es 40 millones de soles y estos mercados estarán iniciando la ejecución este año, en diciembre de este año y estarán concluidos para mediados del 2025. Pero esta es una entrada inicial que está teniendo el gobierno respecto a la modernización de los mercados de abasto que no solamente es un lugar de compra-venta de los productos, sino también es un lugar turístico, es un lugar de identidad y que nos permite pues tener presencia en distintos distritos donde los mercados de abasto han sido construidos hace más de 50 años y en muchos casos están incluso inhabilitados. Bien, entonces son palabras del ministro de la Producción Sergio González quien ha anunciado que la actividad pesquera ha crecido en un 320% y que además se van a intervenir los mercados de abastos pues se han firmado convenios para construir y mejorar exactamente tres mercados este año en Suyana, en Huancayo y en Lamballé que se están invirtiendo 40 millones de soles para que puedan ser construidos en diciembre de este año. Además, el premier Gustavo Adrensen ha agradecido al Congreso por las facultades legislativas que se le han otorgado al Ejecutivo. La información que tenemos vivo para los 95.5 de la FM en Lima exitosa la Busca Integral Perú.